¡Pero! ¡Si te vengo por allá! ¡Say yeah! ¡Hey! ¡Say wow! ¡Wow! ¡Sin nada ayer! ¡Say yeah! ¡Sin nada ayer! ¡Sin nada ayer! ¡Wow! ¡Say yeah! ¡Sin nada ayer! ¡Sin nada ayer! ¡Sin nada ayer! ¡Sin nada ayer! ¡One, two, three, four! ¡Boom! ¡Aplausos! ¡Me si, me si, me si!